En vivo y en directo desde la ciudad espacial Houston, Texas, a través de su cadena Texavisión en Acción. Estamos aquí para servirle. Si usted quiere ser parte de nuestra cadena con un programa tanto informativo o musical, llámenos. Si usted es un grupo musical y quiere ser cubierto en la Unión Americana Centro y Sudamérica, llámenos. Si usted quiere poner un comercial con nosotros, llámenos. Aquí, al número en pantalla 713-266-1301. Walter Rosenthal, un servidor que está aquí para ayudarles. Gracias. Chao.